La Fundación Quiroz Tansi le da acceso tecnológico integral a miles de niños de escasos recursos, pero al depender de donaciones, compite con 300 de fundaciones, ONGs, iniciativas o actividades sociales que se pelean por el dinero, con la desventaja adicional de que a la Fundación nadie la conocía. Entonces, ¿cómo podíamos ser relevantes en este mar de organizaciones cuando nadie nos conoce? Con un presupuesto de 5 mil dólares para producir y cero dólares para pautar. Bueno, necesitábamos presentarnos. Por eso, nuestro objetivo fue dar a conocer a la Fundación Quiroz Tansi. Para lograrlo, nos fundamentamos en una realidad. En el 2012, el Internet ya no es un lujo, es una herramienta básica. Pero para muchos, sigue siendo un terreno completamente desconocido. Nuestra idea fue crear un personaje que representara un término tecnológico común, al cual estos niños desactualizados le tuvieran miedo. Porque para ellos, podía hacer cualquier cosa, como un monstruo con patas de chancho y orejas de burro. Así nace el Browser. ¡El Browser! ¡El Browser! Dicen que tiene orejas de burro, patas de chancho y es todo peludo. Lupa en la mano un ojo gigante y tiene un aliento horripilante. ¡El Browser! ¡El Browser! ¡No nos gusta el Browser! ¡El Browser! ¡El Browser! ¡Nunca a buscar! ¿Y cómo te encuentras el Browser? ¡Ya te lo van a contar! Te encuentras en el closet, te encuentras en la noche y bajo la falda de tu mamá. Dicen que toma forma de objetos, cabe en el refri y hasta en un cuarteto. ¡No! ¡En todos lados él te va a encontrar! ¡El Browser! ¡El Browser! ¡No nos gusta el Browser! ¡El Browser! ¡El Browser! ¡Nunca a buscar! Un niño que no sabe qué es un Browser es un niño desactualizado. Unite a una compu por niño y doná para que 5.000 estudiantes de escuelas públicas tengan laptops especialmente diseñadas para ellos. Lo que comenzó como un spot en YouTube evolucionó a redes sociales y medios masivos. Y hasta tocó las fibras de artistas nacionales. Como No Me Llamo, que desarrolló el Peluche del Browser o la Orquesta Pilarmónica de Costa Rica que le dedicó un concierto especial a la causa. Durante un mes, la Fundación Quirós Tansi logró sobresalir, incluso fuera de su categoría. Y la respuesta de miles de costarricenses fue muy positiva, algunos incluso exigiendo una serie animada. Nuestro objetivo fue dar a conocer a la Fundación Quirós Tansi. El Browser, el Browser, todo el mundo es el Browser. El Browser, el Browser, nos viene a buscar.